¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hombre, no es ritmo latino, pero es bastante bueno. Joel Emmer, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Radio Vicente, ¿qué tal? Y bienvenido a Radio Marcha. Bueno, es Radio Marcha. Radio Marcha, el vacante. Bueno, Joel Emmer, ya saben ustedes quién es, es cocinero, es chef, es además una estupenda persona, propietario del restaurante KG by Joel, que está en la calle de la Cruz, número uno. Número uno. O sea, estáis los primeros de la calle de la Cruz y sois, probablemente, uno de los mejores de Castilla-La Mancha, uno de los mejores de Albacete, esta fusión de comida peruana con japonesa y algunas cosas más. Sí, bueno, tocamos algunos palos más ahí, ¿no? En nuestra cocina hacemos, pero yo creo que hay muchos restaurantes vuelos aquí en Albacete y creo que estamos entre ellos. Sí. La verdad que... Estáis entre los 800 mejores, ¿no? Exacto. Sois unos fenómenos y además, y esto es una cuestión de intimidad que la cuento yo porque me apetece. Quizás no aporte mucho ni le importe a usted, amable oyente, pero yo sé al que KG by Joel es a los sitios a los que vas, voy, a comer o a cenar. Bueno, a eso doy mucha fe, porque es verdad. A veces voy más que tú, incluso. Bueno, porque también es verdad que tú vas a Perú y te mueves mucho en otros puntos de la geografía española y para aprender también y para ir también enseñando a la gente que te sigue y también no tienes que estar todos los días en el restaurante. Pero yo sí, pero yo sí, yo sí, porque si no voy yo, pues... Tienes que alimentarte. Sí, señor. Bueno, enhorabuena, enhorabuena a lo dicho y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y contar con nosotros y se va notando el cariño que nos tiene, tanto en tu casa, que es vuestra casa aquí, y la gente de aquí de Albacete también. Bueno, pues, ¿qué tal se han dado las navidades? No te pregunto por los Reyes Magos, que también, sino por la afluencia a tu KG by Joel. La verdad es que es un auténtico templo de la cocina variada y con mucho gusto. Y ha sido difícil encontrar meses estos días. Es una buena noticia para ti, pero no tanto para nosotros. No, la verdad que, a ver, por el aforo que tenemos, pues es un poco complicado estas fechas, o sea, las fechas de fin de año o las fechas puntuales del año. Es un poco complicado, pero no me puedo quejar de la acogida que hemos tenido, del respaldo de la gente, de cómo nos está tratando a través de nuestra cocina. Vamos recibiendo mucha gente y las críticas van mejorando, ¿no? Siempre tenemos fallos, tal cual, pero desde aquí quiero disculparme de alguna manera, que no somos perfectos, pero intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Tanto mi equipo como yo estamos a pie de cañón para mejorar las cosas y este fin de año ha sido bastante bueno. Ha sido muy bueno. Bueno, lo de los fallos, evidentemente, hombre, tú lo dices porque eres una persona muy modesta. Cuando alguien empieza, se cometen fallos, como es lógico. Quien no comete fallos es quien no comienza. Quien no comete fallos es o porque se queda en su casa sin ninguna idea buena o porque, desgraciadamente, se encuentra en casa porque no tiene trabajo. Así es que tú, después de haber arrancado con fuerza en Albacete Capital hace ya bastantes años con esta cocina estupenda del sushi, que es algo más que sushi si lo haces tú, pues has pasado por varios sitios y al final has hecho tu propio negocio, pues algo parecido a como nos ha ocurrido a Luis Castelo y a mí. Sí, la verdad es que sí. Hemos pasado por muchos sitios, hemos tenido muchos jefes y al final creemos que el mejor jefe es uno mismo. Uno mismo. Y aprendes a ver y a valorar muchas cosas que quizás en su momento no lo has visto, ¿no? Y a ver las cosas de otra manera ya también. Y mucho más, te pone mucho más responsabilidades. Y aprendes a... Yo creo que en base a eso también maduras profesionalmente y como persona. Evidentemente, el hecho de montar tu propio negocio, al principio imagino que te llenaría también de dudas y que al final... Dudas, incertidumbres, pues, pero como yo creo que como a todo principante que nos pasa, o sea, las dudas van a estar allí. Y el no también siempre lo vas a tener, pero ¿qué es lo que buscas? Buscas el sí, buscas el salir de esa duda, porque si no arrancas nunca vas a saberlo. Desde luego, el que no sale con la barca nunca llegará a buen puerto. Nunca le va a pasar nada, claro, si no sales, pero evidentemente nunca llegarás a buen puerto. El que no se embarca no se marea, que dice el dicho. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuántos me echas? ¿Has puesto el grado de cuántos me echas? A ver, bueno... O sea, que eres joven. Soy joven todavía. Ojo, por favor, pero... Hombre, que mi tía Josefina no me diga mi edad, o sea, su edad lo entiendo, porque anda ya rondando. Que nos está escuchando y no quiero... Pero vamos, que eres muy joven. Bueno, tengo... voy a cumplir 37 años. Pero bueno, eres insultantemente joven. Yo soy más joven que tú. Tengo 33. Me conservo algo peor, pero tengo algo menos que tú. Es que la conservación a veces... Bueno, es que lo que pasa es que también comer saludable es... Sí, porque tú comes mucho sushi, ¿o qué? Yo sushi como lo justo y necesario. O sea, yo de hecho en mi casa yo no suelo comer sushi. Yo salgo fuera de la ciudad para poder comer un poco de este tipo de cocina que a mí me encanta, pero es porque todos los días estoy con lo mismo. El ver la misma materia es también un poco como que te cansa. Claro, claro, ¿no? Bueno, hay que buscar precisamente todo lo contrario con lo que estás, ¿no? Me imagino que a ti lo que te gustará, pues a lo mejor es un potaje de garbanzo de aquí de Albacete o una buena carne, que tú también las tienes muy buenas. Sí, pero yo te digo que yo a los días que descanso, por ejemplo, lo que hago es salir a buscar esa chuletilla de cordero, a buscar una buena caldereta. Me gusta ese potaje, como tú dices, me gusta. Me gusta la cocina de aquí bastante, ¿eh? Sí, señor. Un día nos tenemos que ir, por ejemplo, al gastrobar, restaurante Los Molinos, porque aquí, desde luego, toda esta cocina tradicional, con un punto también de innovación, lo desarrollan desde hace unos meses de una manera estupenda. Bueno, ya va algo más de un año. En ese año hablaremos con Carlos Arjona, que es el jefe de cocina. ¿Tú naces en Perú? Yo nací en Perú. Soy autóctono peruano y soy de un pueblito muy pequeño de Perú, de hecho. Y ahí, ¿cuándo te das cuenta de que tu vocación es el mundo de la cocina? Bueno, yo me doy cuenta... ¿Vocacional o ya un poquito por accidente o por circunstancias? Bueno, por circunstancias. Para yo arranca profesionalmente ya ha sido por circunstancias, pero quizás alguna vez por necesidad también ha sido. Quizás en la casa cocinada para dos, tres personas ya era por la necesidad o por la obligación que tenía que hacer. Pero ya profesionalmente ya fue cuando yo empecé a trabajar en un restaurante. Y de hecho yo empecé lavando platos, ¿sabes? Fregando cacharros desde muy debajo para saber. Y por eso que también ahora quizás el manejo de mi restaurante lo llevo más o menos equilibradamente bien el manejo. Porque sé cada puesto de cada persona, sé el trabajo que requiere. Eso se dice en España que eres cocinero antes que fraile. Y cuando has estado lavando platos, ahora que eres propietario y se podría decir que el jefe de cocina también, como es lógico, de tu propio negocio, pues se ven las cosas de otra manera. Sí, yo por ejemplo en mi negocio ahora mismo lo que llevo es toda la administración, la cocina, de estar creando platos, de estar siempre pensando, viendo qué es lo que ya tengo que hacer. Porque ver el mismo plato todos los días o cada cierto tiempo ya se hace monótono. Y eso para mí como que cansa un poco también. Entonces tanto cansa como para el comensal y tanto como que me canso yo también un poco. Entonces siempre tengo que estar en plan renove como yo digo. Por eso mis viajes no son tan solo de placer, sino mis viajes son las dos cosas, trabajo y placer. Bueno, a fin y al cabo, tu trabajo es placer también, con lo cual me refiero a lo de cocinar. Yo siempre digo que cuando uno está con quien le gusta y haciendo lo que le gusta en su trabajo, al final es que está siempre de vacaciones. Yo llevo ya unos meses de vacaciones. Bueno, me comentabas precisamente, Joel, hace unas fechas que andas dándole vueltas a nuevas incorporaciones en materia gastronómica en tu propia cocina. Es decir, que estás inventando, que tú no paras. ¿Por dónde vas ahora? Cocinas y formas de cocinar de otros puntos de España y del mundo. Sí, a ver. Bueno, lo que quiero dar un poco aquí en Albacete es conocer un poco más de la cocina peruana también. Pero para eso ahora mismo estamos maquinando un proyecto a un mediano o largo plazo para poder tener un espacio donde podemos dar aquí a degustar un poco más y a conocer un poco más de la gastronomía peruana. Pero a la vez también no voy a dejar la cocina que sigo haciendo. La cocina que sigo haciendo es una mezcla de fusión de ingredientes de cada sitio. Como en este caso, pues tocaremos más al futuro también, vamos a tocar la cocina tailandesa. Uy, me estoy gustando. Mezclar un poco lo que es la cocina cantonesa, cocina china, siempre con la base de la cocina peruana. Pero lo que quiero difundir un poco también aquí es la cocina peruana. Porque hay muchísimas de lo que es la cocina peruana, no se conocen mucho. A mí me conocen la gente por el tema del sushi, japo, tal cual, ¿no? Pero Joel tiene mucho más repertorio detrás que también todavía no está sacando y ya estamos viendo ya sacar a largo plazo.